Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo nuestro equipo, buenos días a nuestras audiencias. Entonces, inmediatamente me pregunto, ¿por qué rodear de sospecha una muerte natural? Me refiero al caso de Ospaldo Virgil. Un dominicano, por otra parte, hay un dominicano que está acusado de encabezar una red que producía medicamentos falsos con fentanilo. Y entonces, a propósito de lo que ocurrió en el 15 de Azoa, yo creo que sí, el principio de autoridad tiene siempre que prevalecer. El principio de autoridad tiene que prevalecer siempre. En relación con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, bueno, hay una incursión de Israel en el sur del Líbano. El ejército de Israel informó que había dado inicio a una operación limitada y focalizada contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, abriendo un nuevo frente en su guerra contra el grupo político para militar libanés. En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes señalaron que lanzaron ataques contra blancos de Hezbollah en zonas cercanas a la frontera con Israel y que unidades de artillería y las fuerzas aéreas realizaban operaciones en apoyo a las fuerzas terrestres. No dio a conocer detalles sobre la duración de la operación, pero indicó que el ejército se ha estado entrenando y preparando durante meses. Hace unas cuantas horas, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron operativos terrestres limitados, focalizados y dirigidos en el Líbano. Entonces, quiero empezar con el fallecimiento, hace algunos días, de Don Osvaldo Virgil. Don Osvaldo Virgil tenía 92 años de edad. A esa edad, a esa edad, lo más natural que hay en la vida es que usted se acueste y al día siguiente lo llamen y usted nos responda. Eso es muy natural ya a esa edad. Es decir, lo que quiero decir es que a esa edad lo más natural es que una gente concluya su vida sin que nadie haya creado una situación para que eso se produzca. Entonces, Don Osvaldo Virgil, el orégano, murió en Montecristi a los 92 años de edad. Don Osvaldo Virgil, pues, es nuestro Jackie Robinson. Nuestro Jackie Robinson porque así como Jackie Robinson, unos 10 años antes de Don Osvaldo, abrió la presencia en el béisbol de grandes ligas para los negros, pues, Osvaldo Virgil la abrió años después para los dominicanos. En este caso, negro y dominicano. Y fue el primer dominicano que llegó a las grandes ligas. Y después, pues, se mantuvo ligado a este deporte como manager de distintos equipos, como consejero, todo un personaje, Don Osvaldo Virgil. Lamentamos, lamentamos su partida, pero también lamentamos el show de mal gusto que han protagonizado sus hijos. Un show de mal gusto, de mal gusto. A este caballero lo están velando en la funeraria en Montecristi. Y, de repente, llega el Ministerio Público, hay que paralizar el velatorio. ¿Por qué? Porque los hijos que viven fuera del país entienden que el cadáver de Osvaldo Virgil debió someterse a una autosia. Y ahí eso fue un show de mal gusto, un espectáculo innecesario. Todo porque Don Osvaldo, sus hijos viven, como tienen derecho a hacerlo, fuera del país. La persona que tiene 25 años con Don Osvaldo, 25 años con Don Osvaldo, la que lo cuidó durante 25 años, entonces a esa persona había que hacerle un show. No, nosotros sospechamos de que ahí pasó cualquier cosa. Por eso es lo que están insinuando, que ahí pasó cualquier cosa. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo va a matar después de 25 años, cuando ya es una situación. ¿Y qué va a ganar con eso? No voy a hacer el show. No, es que nosotros no sospechamos de nada, no es que haya nada, pero hay que hacerle un autosia a lo que están insinuando. Es que ahí se produjo cualquier situación. Eso es lo que se está insinuando. Y bueno, ahí hay lesiones importantes de la vida. Yo creo que a cualquier edad la persona tiene que tratar de estar lo más organizada posible, porque en ciertos casos no hay mucho interés de los hijos o de algunos hijos, pero cuando se produce ese momento, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Poca gente sabía la pastilla que él se bebía todos los días, qué había que hacer con él todos los días, qué tratamiento había que darle, qué varía la situación, etcétera, etcétera. Pero ya a la hora de la hora no. O tal vez someter a esa persona a una humillación. Eso, la verdad es que me apenó mucho ver eso. Me recuerda, me recuerda lo que ocurrió con el velatorio del expresidente Carlos Andrés Pérez en Miami. Se está llevando a cabo el velatorio de manera normal. De repente llegan unos agentes de seguridad y lo que se entiende es que han llegado para los honores. Es un expresidente que ha muerto. Entonces, probablemente todo este aparataje está llegando para rendirle los honores como expresidente, ¿no? Todo ese aparataje fue para cerrar el velatorio y decirle, se me van de aquí a todo el que estaba aquí, que esto... Y se incautó el cadáver y entonces duró meses congelado por un conflicto judicial en Miami. Lamento mucho lo de don Osvaldo Virgil. Sé que en el deporte nuestro se les respeta. Deben haber estadios, deben haber obras deportivas que recuerden siempre la figura de don Osvaldo Virgil, el primer dominicano que llegó a las grandes ligas. El dominicano que abrió el trecho, que abrió el camino para que después más de 900 dominicanos pudieran hacer lo propio. Entonces, después del caso de don Osvaldo Virgil, hay un dominicano que se llama Francisco Alberto López. Tiene 44 años de edad. Este dominicano, el Distrito Sur de Manhattan, lo está acusando de encabezar una red de falsificación de medicamentos. Él tenía varios laboratorios en el Alto Manhattan y en otros lugares. Hay otras 17 personas que están siendo perseguidas con el dominicano Francisco Alberto López Reyes, de 44 años. Y entonces, lo de ellos no era solamente producir medicamentos falsos. Es que estos medicamentos, estos medicamentos falsos, o eran un camuflaje para vender y distribuir drogas sintéticas, que eran, digamos, presentadas como si fueran medicamentos. Entonces, lo otro es la estafa, porque hay gente que no hace distinción, probablemente encontraba estos medicamentos a más bajos costos, o probablemente tenía la facilidad de adquirir estos medicamentos, como no tenía facilidad de adquirir otros medicamentos. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta acusación contra Francisco Alberto López? Es que dice que la red de Francisco López operaba en tres países. Es decir, la distribución de esos medicamentos falsos con fentanilo, dice los fiscales que están a cargo de esto, que esos medicamentos falsos con fentanilo se distribuían en Estados Unidos, República Dominicana e India. Es decir, que según las autoridades judiciales de Estados Unidos, esa red estaba distribuyendo medicamentos falsos con fentanilo en la República Dominicana. Ya veremos qué sabemos nosotros en cooperación con las autoridades estadounidenses sobre esa situación que involucra a este dominicano que está acusado de encabezar esta red de distribución de medicamentos falsos. Por otra parte, ayer se produjo...